Hola y bienvenidos a un nuevo video Si eres nuevo por aquí me presento, yo soy Brenda Y bueno, antes de comenzar con el video Te quiero invitar a que te suscribas a mi canal Si es que todavía no lo has hecho Y bueno, como ya viste en el título Hoy traemos aquí unas ideas de portadas Para el mes de marzo Hacer estos videos me gustan muchísimo Ya llevamos prácticamente un año sacando ideas de portadas Y esto me encanta, siento que está muy muy padre Porque no solamente las puedes utilizar en tu bullet journal Realmente las puedes utilizar para cualquier cosa Puedes adaptarlas un poquito y las puedes usar para tus apuntes De tu escuela, ya sea por materia o por trimestre O por semestre, como sea Que tú las estés utilizando en tu escuela Siento que esto está perfecto Así que si quieres ver estas ideas de portadas Sigue viendo este video Y bueno, para la primera idea Lo que vamos a necesitar es lo siguiente Nada más una hoja Y cuatro tonos diferentes de colores que quieras utilizar Voy a utilizar plumones muy delgaditos Pero tú también puedes estar utilizando plumas Y en el centro del rombo que yo estoy haciendo Voy a poner el título En este caso sería la palabra marzo Lo voy a intentar hacer como un poquito de lettering falso Pero realmente puedes utilizar el tipo de letras que tú quieras Siento que así se ve bonito Y bueno Afuera lo que voy a estar haciendo son líneas de colores Cada lado del rombo va a ser de un color También puedes utilizar solamente un color Pero yo quería que tuviera como un poquito más Entonces por eso elegí cuatro colores diferentes Pero en realidad puedes hacerlo de uno O hasta cuatro Como tú quieras Yo aquí sí te recomiendo que utilices una regla Porque de esta forma las líneas te quedan mucho más lindas O sea, y te tardas menos Que el estar haciendo una por una sin la regla No sé, aquí sí siento bastante que la regla te ayuda mucho A que estas líneas se vean mejor Además como que vas midiendo más fácil cada cuando tienes que hacer esa línea Tengo que decirte que aquí yo me estoy guiando de una forma Como yo lo estoy imaginando No tienen una medida exacta para cada una de estas líneas Pero siento que así se ve bien Los colores que yo estoy utilizando es el verde, el morado, el azul y el rosa Y siento que con esos colores se ve demasiado bonito Y una vez que termines de hacer las líneas Prácticamente tu portada estará terminada Y siento que se ve muy linda La segunda idea también me gusta mucho Y esta la vamos a hacer un poquito diferente Porque voy a estar utilizando colores Aquí tú puedes utilizar realmente lo que tú quieras Yo tenía ganas de utilizar colores Entonces empecé a hacer unas hojitas de diferentes tipos Alrededor de esta hoja Pero procuré dejarle un margen No sé, según yo siento que esta forma se ve mucho mejor Puedes utilizar los colores que quieras Que sean como de estos tipos como de hojas Yo estoy utilizando dos tipos de verde Y un color como cafecito naranja Para que este le dé como otro tono diferente Al verde Pero sí puedes utilizar estos colores O modificarlos un poquito El punto es que vayas haciendo diferentes tipos de hojas Por toda la hoja Yo donde le voy a poner el título Es en la parte del centro Aquí le voy a escribir marzo Y este lo voy a decorar un poquito Aquí en el título pues estoy intentando hacer un poquito de lettering Porque como solamente va a llevar esto en tono negro Y el margen Entonces siento que debe resaltar un poquito más A lo que ya dibujamos que son las hojas Entonces aquí estoy utilizando un sharpie Pero realmente también lo podrías hacer con colores Aunque yo siento que se ve mucho mejor con el sharpie A que si utilizas un color negro Entonces una vez que hayas terminado la decoración de tus letras Vamos a hacerle un margen a esta hoja Que ya tenemos hecho Entonces para eso simplemente me ayudé Con una regla para hacer las líneas Y ya nada más en las esquinitas Lo hice como medio círculo Y eso es todo lo que hice en esta portada La tercera idea es la que tiene más color según yo Pero siento que se ve muy bonito Voy a empezar a hacer cuatro círculos en el centro Esto los puedes hacer de color que tú quieras Pero yo quise que fueran de color negro Para que resaltaran con la combinación de colores Entonces simplemente voy a hacer unos círculos completamente negros Estoy utilizando un sharpie Pero puedes utilizar también un crayola o pintura acrílica La idea es que tú utilices lo que tengas en casa Para decorar voy a hacer unas manchas de colores rosa Azul y amarillo En el centro de los círculos que hice con corrector Le voy a escribir marzo Y siento que se ve demasiado bonito La combinación de estos tres colores Pero realmente tú podrías utilizar también más colores Y la verdad es que me gusta mucho, mucho, mucho Cómo se ve esta portada Una vez que la hayas terminado se va a ver así Y el resultado a mí me gustó mucho, mucho, mucho En serio me gustó muchísimo Esta es la última idea Siento que esta no tiene tanto color Pero eso es lo que me gusta Porque es una portada que podemos ver como un poco minimalista O si es que no te gustan tanto los colores Y tienes ganas de algo que solamente sea de un tono Siento que esto está perfecto Prácticamente el dibujo que estoy haciendo Es un foco que está quebrado Y dentro de ese foco está saliendo el universo Este dibujo yo lo vi en Pinterest Y me encantó Y dije esto yo lo quiero recrear Le hice unas pequeñitas modificaciones Pero no sé, me agrada muchísimo Aquí también le escribí marzo a lo largo En letra cursiva Y siento que se ve demasiado bonito Aquí solamente fui dibujando ya los planetas A como yo quise Entonces también le dibujé algunas estrellitas La luna Algunos planetas un poco más grandes que otros Pero la idea sigue siendo la misma Siento que se ve muy bonito Aquí también lo que hice fue remarcar un poquito más Las letras donde puse marzo Porque siento que no resaltaban tanto de todo el dibujo Entonces para que se vea un poquito más Que pues es una portada y no un dibujo Pues lo quise remarcar un poquito más Pero prácticamente eso es todo lo que tienes que hacer Siento que se ve muy lindo Y bueno, como te diste cuenta Todas esas ideas son como Como muy diferentes No llevo como solamente una temática Y esto es porque no a todos nos gusta lo mismo Entonces quise hacer unas simplemente de un color O sea, el negro Para que el fondo sea blanco Que esto hace que también se vean bonitas las portadas No necesariamente Siempre tenemos que usar muchos colores Otras de estas sí tienen más colores Para los que nos gusta tener como que todo con muchos colorecitos Que también están padres Pero aquí ya es cuestión de los gustos de cada uno Y tú en los comentarios dime ¿Cuál de estas ideas fue tu favorita? Yo me despido No sin antes decirles que los quiero muchísimo Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 Gracias.